Nada te prometo, porque nada tengo, quiero que conozcas toda la verdad. Yo nací de pobre, lo quiso el destino, mas también los pobres tienen derecho de amar. Tienes que quererme, sin mirar los trapos que cubren el cuerpo y la vanidad. Yo te entrego mi alma, entera y desnuda, y prometo amarte con sinceridad. Amor de pobre solamente puedo darte, amor de pobre con orgullo y humildad. Si te interesa esa propuesta de cariño, dímelo ahora porque ya no aguanto más. Amor de pobre no es mentira ni es pecado, es la más limpia intención del corazón. Si te decides a quererme te lo juro, voy a cuidarte con cariño y mucho amor. Amor. Amor de pobre solamente puedo darte, amor de pobre con orgullo y humildad. Si te interesa esa propuesta de cariño, dímelo ahora porque ya no aguanto más. Amor de pobre no es mentira ni es pecado, es la más limpia intención del corazón. Si te decides a quererme te lo juro, voy a cuidarte con cariño y mucho amor. 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 Adiós, ya me quedo sin ti Y así, ¿para qué más vivir? Sin ti, no podemos luchar Sin ti, ¿para qué resistir? No sé, ¿para qué quiero amor? La esperanza sin ti, ya no tiene valor Al fin, te podré olvidar Si la vida es así ¿Para qué más vivir? Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Luego te nace una niña Sufres una decepción Y después la quieres tanto Que hasta cambias de opinión Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más preciosa Ay, es mi niña bonita Hecha de nardo y clavel Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuanto la llegué a querer Si un día se casa mi niña Vestida de blanco armiño Me acordaré que soñaba Aunque al hacer fuera un niño Por eso rezo y le pido Al señor del gran poder Que al hombre que se la lleve La sepa siempre querer Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más preciosa Ay, es mi niña bonita Hecha de nardo y clavel Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuando la llegué a querer Mi niña bonita O sea, es mi niña bonita Y la llegué a querer ¡Ela me ha sabotado y clavel Cuando la hay más sepa Es mi niña bonita Déjeme tranquilo, señor abogado No quiero defensa, prefiero morir Yo la he matado, porque se ha burlado De mi amor sincero, delante de Dios Era noche fría, cuando en el trabajo Cambiaron de horario, tuve que volver Entré muy despacio, para despertarla Con suaves caricias y besos también Lo que vi esa noche, no es para decirlo Ella me engañaba con otro querer Muy desesperado, busqué en el romero Un arma de fuego y la grillé Ella era mi vida, ella era mi todo Ahora que está muerta, para qué vivir Por eso le ruego, señor abogado No quiero defensa, prefiero morir Era noche fría, cuando en el trabajo Cambiaron de horario, tuve que volver Entré muy despacio, para despertarla Con suaves caricias y besos también Lo que vi esa noche, no es para decirlo Ella me engañaba con otro querer Muy desesperado, busqué en el romero Un arma de fuego y la grillé Ella era mi vida, ella era mi todo Ahora que está muerta, para qué vivir Por eso le ruego, señor abogado No quiero defensa, prefiero morir Ya sé por qué ocultabas nuestro amor Tal vez tenías algo de razón Hay tanta diferencia entre los dos No somos de la misma condición Hoy que ya lo nuestro terminó Ya puedes burlarte y decir Que nunca hubo nada entre los dos Que solo fue un capricho y nada más Que siempre me tuviste compasión Pero nunca, nunca, amor Cuando comprendas tu error Y pretendas a mi lado tu volver Recuerda que todo en la vida Que todo se olvida Y a ti ya te olvidé Recuerda que todo en la vida Que todo se olvida Y a ti ya te olvidé Ya sé por qué ocultabas nuestro amor Tal vez tenías algo de razón Hay tanta diferencia entre los dos No somos de la misma condición Hoy que ya lo nuestro terminó Ya puedes burlarte y decir Que nunca hubo nada entre los dos Que solo fue un capricho y nada más Que siempre me tuviste compasión Pero nunca, nunca, amor Cuando comprendas tu error Y pretendas a mi lado tu volver Recuerda que todo en la vida Que todo se olvida Y a ti ya te olvidé Recuerda que todo en la vida Que todo se olvida Y a ti ya te olvidé Fue castigo del destino Que en mi vida Que en mi vida te cruzarás una vez Imposible nuestro sueño Que con ansias borjaramos tú y yo Yo la fe no la perdí Pide que vuelvas a mi lado otra vez Mi cariño extrañarás Si otros brazos te estrecharán Yo te aseguro que aunque estemos separados Nuestro amor no morirá Necesito no morirá Necesito yo tu vida Y tus caricias más que nunca Para vivir feliz Yo la fe no la perdí De que vuelvas a mi lado otra vez Mi cariño extrañarás Mi cariño extrañarás Si otros brazos te estrecharán Yo te aseguro que aunque estemos separados Nuestro amor no morirá Necesito no morirá Necesito yo tu vida Y tus caricias más que nunca Para vivir feliz Yo la fe no la perdí De que vuelvas a mi lado otra vez Mi cariño extrañarás Si otros brazos te estrecharán Mi cariño extrañarás Sé que tú papá меня DJ Él está mít Qingda Ni puedes regresar He perdido un gran amor que marchitó mi corazón Mis latidos son contados como marcha mi reloj El horario está marcando todo el tiempo traicionero Y al compás del minutero va aumentando mi dolor He perdido un gran amor que marchitó mi corazón Mis latidos son contados como marcha mi reloj El horario está marcando todo el tiempo traicionero Y al compás del minutero va aumentando mi dolor Pasan las horas, también los días y así los meses Y ella se fue para nunca regresar Y el reloj que siempre fue mi amigo Hoy se detiene para poderla olvidar Y el reloj que siempre fue mi amigo Hoy se detiene para poderla olvidar Sigue marcando reloj Que mientras tú vas marcando Mi vida va terminando Otra vueltecita compadre Ay, 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 qué bonito Pasan las horas, también los días y así los meses Y ella se fue para nunca regresar Y el reloj que siempre fue mi amigo Hoy se detiene para poderla olvidar Y el reloj que siempre fue mi amigo Hoy se detiene para poderla olvidar Mi vida Qué mal te hice yo para que tú me abandonaras Te di mi corazón, no para que lo destrozaras Confiado en tu cariño, fecundo y verdadero Te di mi amor primero y no lo supiste apreciar No esperes convencerme si algún día nos encontráramos Cuando hayas tu pagado, tu canallesca acción En este sabio mundo lo que debemos pagamos Esa divina ley será impuesta a tu corazón Te odio y te odiaré por el resto de días que tenga de vida Y hoy maldigo tu nombre, me parece poco para mi alma herida Mereces un castigo ejemplar y digno de tu felonía Para que ya no sigas burlando, quereres con tu alma infiel Este mundo nos brinda muchas ocasiones de encontrar cariño Pero nunca sabemos si es malo o es bueno lo que del destino Lo dice la experiencia del amor al odio, un paso ahí solamente Es esta la verdad, hoy te odio aunque ayer te amaba locamente Lo dice la verdad, hoy te odio aunque ayer te amaba locamente Te odio y te odiaré por el resto de días que tenga de vida Y hoy maldigo tu nombre, me parece poco para mi alma herida Mereces un castigo ejemplar y digno de tu felonía Para que ya no sigas burlando quereres con tu alma infiel Este mundo nos brinda muchas ocasiones de encontrar cariño Pero nunca sabemos si es malo o es bueno lo que del destino Lo dice la experiencia del amor al odio, un paso y solamente Es esta la verdad, hoy te odio aunque ayer Te amaba locamente Te amaba locamente Esta noche yo me quiero emborrachar Olvidarme de sus ojos, olvidarme de sus labios, de esos besos que me queman Y me arrastran al abismo del dolor Trae un amigo más mejor para beber, no me importa lo que digan Si es mi pena o mi alegría, siempre ha sido solo mía Y hoy me amarga a recordar, me juraba eternamente De un amor que era mentira, yo la amaba ciegamente Y besándome engañó Trae un amigo más licor para beber, no me importa lo que digan Si es mi pena o mi alegría, siempre ha sido solo mía Y hoy me amarga a recordar Trae un amigo más licor para beber, no me importa lo que digan Si es mi pena o mi alegría, siempre ha sido solo mía Y hoy me amarga a recordar, me juraba eternamente De un amor que era mentira, yo la amaba ciegamente De un amor que era mentira, yo la amaba ciegamente Y besándome engañó Trae un amigo más licor para beber, no me importa lo que digan Si es mi pena o mi alegría, siempre ha sido solo mía Y hoy me amarga a recordar Y hoy me amarga a recordar Cuando los hijos se van, y yo me siento a la mesa, una profunda tristeza a mí me suele embargar. Veo la casa tan triste, miro las sillas vacías, ¿dónde están los hijos míos? ¿Por qué los deje marchar? Veo la casa tan triste, miro las sillas vacías, ¿dónde están los hijos míos? ¿Por qué los deje marchar? Cuando los hijos se van, te queda el deber cumplido, si no son agradecidos los tendrás que perdonar. Es el deber de los padres, quererlos hasta la muerte, pero hay padres sin suerte, que no tuvieron jamás. Una caricia, un consuelo de los hijos que se olvidan, que madre tan solo ayuna cuando forman un hogar. Una caricia, un consuelo de los hijos que se olvidan, que madre tan solo ayuna. Y como ella, ninguna. Cuando los hijos se van, te queda el deber cumplido, si no son agradables. Si no son agradecidos los tendrás que perdonar, es el deber de los padres, quererlos hasta la muerte. Pero hay padres sin suerte, que no tuvieron jamás. Una caricia, un consuelo de los hijos que se olvidan, que madre tan solo ayuna cuando forman un hogar. Una caricia, un consuelo de los hijos que se olvidan, que madre tan solo ayuna, y como ella ninguna. Una caricia, un consuelo de los hijos que se olvidan, que madre tan solo ayuna cuando forman un hogar. Una caricia, un consuelo de los hijos que se olvidan, que madre tan solo ayuna cuando forman un hogar. Una caricia, un consuelo de los hijos que se olvidan, que madre tan solo ayuna cuando forman un hogar. Si aún queda en tu pecho, orgullo, cariño o decencia, regálale a mis ojos la dicha de tu ausencia. Que pena tú me inspiras, ay, que pena jugaste y perdiste, ay. Que pena, yo sé que tú creías, confiada, que un día volvería a pedir la limosna de tus besos. Yo sé que tú creías, confiada, que un día volvería a pedir la limosna de tus besos. Ya ves, te equivocaste, no pido, no imploro, cariño. Soy libre como el viento, alegre, dichoso cual un niño. Si aún queda en tu pecho, orgullo, cariño o decencia, regálale a mis ojos la dicha de no verte. Si aún queda en tu pecho, orgullo, cariño o decencia, regálale a mis ojos la dicha de tu ausencia. En esta noche me desespero, con los recuerdos no puedo ya dormir. Estoy tan solo, sin sus caricias, sin su ternura no puedo ya vivir. Por compañera de mis tristezas, una botella tengo conmigo. Es mi el testigo de mis angustias y mi sufrir. La botella parece que tiene los ojos que miran, y con mudo lenguaje me dice el frágil cristal. Que no vale la pena sufrir y llorar en la vida, por amores que un día se fueron y no volverán. He bebido el licor que tenía, aquella botella, y la he visto muy triste y muy sola, queriendo llorar. Se ha quedado vacía, vacía, igual que mi vida, desde que ella se fue aquel día para no regresar. Que no vale la pena sufrir y llorar en la vida, por amores que un día se fueron. Se ha quedado vacía, vacía, igual que mi vida. Desde que ella se fue aquel día para no regresar. Quien yo quiero no me quiere, quien me quiere, quien me quiere no la quiero, y jamás me ha de querer. Esa mujer por quien me quiere, la que sufre por mi amor, solo aumenta mi castigo, y además de mi dolor, soledad vive conmigo. Ando buscando una mujer, que sepa amar y mal que Dios, que me cure mis heridas, y que me entregue su querer. No soy capaz de ser feliz, en brazos de cualquier mujer. ¿Cómo podré vivir queriendo a quien no puede ser? Ando buscando una mujer, que sepa amar y mal que Dios. Que sepa amar y mal que Dios, que me cure mis heridas, y que me entregue su querer. No soy capaz de ser feliz, en brazos de cualquier mujer. ¿Cómo podré vivir queriendo a quien no puede ser? ¿Cómo podré vivir queriendo a quien no puede ser? Cabellos blancos, los de mi madre, y los de plata, sagrados son. Sus terzas manos, sus terzas manos, me acariciaban, aquella tarde que me alejé. Sus ojos tristes, ahí me miraban, cuando partía del dulce hogar. Barrio querido, barrio querido, barrio querido, barrio del alma, cuida a mi madre, que volveré. Hoy estoy tan triste, quiero a mi madre juntito estar. Pero no puedo, estoy tan lejos, solo me queda, solo llorar. Hoy estoy tan triste, quiero a mi padre juntito estar. Pero no puedo, estoy tan lejos, solo me queda, solo llorar. Cabellos blancos, los de mi madre, y los de plata, sagrados son. Sus terzas manos, sus terzas manos, me acariciaban, aquella tarde que me alejé. Sus ojos tristes, ahí me miraban, cuando partía del dulce hogar. Barrio querido, barrio querido, barrio querido, barrio del alma, cuida a mi madre, que volveré. Hoy estoy tan triste, quiero a mi padre juntito estar. Pero no puedo, estoy tan lejos, solo me queda, solo llorar. Cabellos blancos, los de mi madre, y los de plata, sagrados son. Cabellos blancos, los de mi madre, y los de plata, sagrados son. Cabellos blancos, los de plata, sagrados son. He recibido una cartita tuya Donde me dices adiós sin alma Yo me pregunto, ay, ¿cómo puedo ahora Seguir viviendo si tú no me amas? ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es y quién se ha llevado tus besos ¿Dónde reinará el dulce mirar que no siento ya? Yo no lo sé, ¿por qué te perdí sin quererlo? Hoy tengo ante mis ojos una foto donde estás sonriendo Última limosna que me das ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es tu vida que ayer me apué ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es y quién se ha llevado tus besos ¿Dónde reinará el dulce mirar que no siento ya? Yo no lo sé, ¿por qué te perdí sin quererlo? Hoy tengo ante mis ojos una foto donde estás sonriendo Última limosna que me das ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es tu vida que ayer me apué Tu vida que ayer me apué ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Cuando se nuble nuestro limpio cielo, cuando aparece nuestro amor borraja Hay que salvar la tempestad, entonces esperar a que una nueva paz renazca Cuando empecemos a sentir cansancio y se confundan, dice el sufrimiento Es conveniente meditar, no sea que después lloremos de arrepentimiento Es conveniente meditar, no sea que después lloremos de arrepentimiento Más tan ligada a mi vida, amor, tan ligado a tu aliento Que antes de ver roto este amor, quiero saberme muerto Que antes de ver roto este amor, quiero saberme muerto Más tan ligado a mi vida, amor, tan ligado a tu aliento Que antes de ver roto este amor, quiero saberme muerto Que antes de ver roto este amor, quiero saberme muerto No es delito este amor imposible, que nos une secreto y profundo No es delito este amor que ocultamos, ante todos los ojos del mundo Si en su escala de plaza la luna, ha querido hasta el cielo llevarnos No es delito este amor, es fortuna, que soñábamos antes de amarnos Todo en mi por ti vibra y suspira Eres tú mi tenaz pensamiento, si tu ausencia mis versos inspira Es que estoy en tu azul sentimiento No es delito el quererte en secreto, escapando a la cruel realidad Nuestro amor por profundo y secreto, es amor, pero amor de verdad Todo en mi por ti vibra y suspira Eres tú mi tenaz pensamiento, eres tú mi tenaz pensamiento Si tu ausencia mis versos inspira Es que estoy en tu azul sentimiento No es delito, no es delito el quererte en secreto, escapando a la cruel realidad Nuestro amor por profundo y secreto, es amor, pero amor de verdad Me engañas mujer con el mejor de mis amigos que fue Como un hermano, como un hermano y con él te encontré Y a los dos perdoné Un día te di, el corazón y mi alma te di Ingrata mujer, me enamoré de ti El engaño fue la causa de mi desgracia Pero te quiero todavía, pero te quiero todavía A ti mujer, me engañas mujer Con el mejor de mis amigos que fue Como un hermano y con él te encontré Y a los dos perdoné El engaño fue la causa de mi desgracia El engaño fue la causa de mi desgracia Pero te quiero todavía A ti mujer, me engañas mujer Con el mejor de mis amigos que fue Como un hermano y con él te encontré Y a los dos perdoné Nada te prometo Porque nada tengo Quiero que conozcas toda la verdad Yo nací de pobre Lo quiso el destino Más también los pobres Tienen derecho de amar Tienes que quererme Sin mirar los trapos Que cubren el cuerpo Y la vanidad Yo te entrego mi alma Entera y desnuda Y prometo amarte Con sinceridad Amor de pobre Solamente puedo darte Amor de pobre Con orgullo y humildad Si te interesa Esta propuesta de cariño Dímelo ahora Porque ya no aguanto más Amor de pobre No es mentira Ni es pecado Es la más limpia Invención del corazón Si te decides A quererme Te lo juro Voy a cuidarte Con cariño Y mucho amor Amor de pobre Solamente puedo darte Amor de pobre Con orgullo y humildad Si te interesa Esta propuesta De cariño Dímelo ahora Porque ya no aguanto más Amor de pobre No es mentira Ni es pecado Es la más limpia Invención del corazón Si te decides A quererme Te lo juro Voy a cuidarte Con cariño Y mucho amor Es un buen tipo Mi viejo Que anda solo Y esperando Tiene la tristeza Larga De tanto Venir andando Yo lo miro Desde lejos Pero somos Tan distintos Es que creció Con el siglo Con también Vino tinto Viejo Viejo Mi querido Viejo Ahora ya Camina Lerdo Como perdonando El viento Yo soy tu sangre Mi viejo Soy tu silencio Y tu tiempo Él tiene los ojos Buenos Y una figura Pesada La edad La edad Se le vino Encima Sin carnaval Ni comparsa Yo tengo Los años Nuevos Y el hombre Los años Viejos El dolor Lo lleva Adentro Y tiene Historia Sin tiempo Viejo Mi querido Viejo Ahora ya Camina Lerdo Como perdonando Al viento Yo soy tu sangre Mi viejo Soy tu silencio Y tu tiempo Yo tengo Los años Nuevos Y el hombre Los años Viejos El dolor Lo lleva Adentro Y tiene Historia Sin tiempo Viejo Mi querido Viejo Ahora ya Camina Lerdo Como perdonando El viento Yo soy tu sangre Mi viejo Soy tu silencio Y tu tiempo Yo soy tu sangre Mi viejo Soy tu silencio Y tu tiempo Yo Yo soy tu sangre Mi viejo Voy Yo soy tu sangre Si Me he llegado A enterar Que te marchas Te vas No me pongo A llorar Hoy Soy inmune Al dolor Y las penas De amor Todas Quedan Atrás Si es que te marchas Tú sabrás Que a la distancia Llorarás Los dulces besos Que te di Yo te perdono Si es que te marchas Tú sabrás Que a la distancia Llorarás Los dulces besos Que te di Yo te perdono La falsía El engaño Y la traición No es nada nuevo En mi vida Ni hiero En mi corazón La falsía El engaño Y la traición No es nada nuevo En mi vida Ni hiero En mi corazón Si Me he llegado A enterar Que te marchas Te vas No me pongo A llorar Hoy Soy inmune Al dolor Y las penas De amor Todas Quedan Atrás Si es que te marchas Tú sabrás Que a la distancia Llorarás Los dulces besos Que te di Yo te perdono Si es que te marchas Tú sabrás Que a la distancia Llorarás Los dulces besos Que te di Yo te perdono La falsía El engaño Y la traición No es nada nuevo En mi vida Ni hiero En mi corazón La falsía La falsía El engaño Y la traición No es nada nuevo En mi vida Ni hiero En mi corazón No es nada nuevo No es nada nuevo No es nada nuevo No es nada nuevo Si tú sientes Si tú sientes Que el aire te besa Ese eres mi aliento Ese eres mi aliento Y el murmullo En cada latido En cada latido Una sed Infinita de amarte Yo tengo en la vida Y un sagrado deseo De tenerte Con todo mi amor Con la furia salvaje del alma Estrecharte Quisieras El fin Y besarte Con el desvarío De mi pasión De mi pasión Infinita de amarte Infinita de amarte Yo tengo en la vida Y un sagrado deseo De tenerte Con todo mi amor Con la furia salvaje del alma Estrecharte Quisieras El fin Y besarte Con el desvarío De mi pasión Perdóname los celos Pero te quiero tanto Que tan solo me espanto De verte en otros brazos De verte a otros sonríes Mientras me ahogo en llanto Perdóname los celos Pero te quiero tanto De noche estoy despierto De noche estoy despierto Y a gritos yo te llamo Tu presencia reclamo Pues cerca quiero verte Tenerte a cada instante Tenerte a cada instante Respirar de tu aliento Pues para mí es tormento Pues para mí es tormento Sentirte tan distante Para mí es un siglo Perdóname los celos Cada minuto Cada minuto aparte de tu vida Ser tu ser Ser tu rey y ser tu esclavo Ser tu risa Tu llanto Perdóname los celos Pero te quiero tanto Para mí es un siglo Cada minuto Cada minuto aparte de tu vida Cada minuto aparte de tu vida Eres mi destino Mi religión Mi sangre Mis heridas Perdóname los celos Pero te quiero tanto Que quisiera llevarte A un mundo A un mundo muy lejano Ser tu rey Ser tu esclavo Ser tu risa Tu llanto Perdóname los celos Pero te quiero tanto Pero te quiero tanto Pero te quiero tanto Perdóname los celos Pero te quiero tanto Pero te quiero tanto Pero te quiero tanto De verte en otros brazos De ver que a otros sonríes Mientras me ahogo en llanto Perdóname los celos Pero te quiero tanto De noche estoy despierto Y a gritos yo te llamo Tu presencia Tu presencia reclamo Pues cerca Quiero verte Tenerte a cada instante Respirar de tu aliento Pues para mí es tormento Sentirte tan distante Para mí es un siglo Pero Cada minuto Cada minuto Aparte de tu vida Eres mi destino Mi religión Mi sangre Mis heridas Perdóname los celos Pero te quiero tanto Que quisiera llevarte Que quisiera llevarte A un mundo muy lejano Ser tu rey Ser tu esclavo Ser tu risa Tu llanto Perdóname los celos Pero te quiero tanto Para mí es un siglo Cada minuto Cada minuto Cada minuto Aparte de tu vida Aparte de tu vida Cada minuto Eres mi destino Mi religión Mi sangre Mis heridas Perdóname los celos Pero te quiero tanto Pero te quiero tanto Que quisiera llevarte A un mundo muy lejano Ser tu rey Ser tu esclavo Ser tu risa Tu llanto Perdóname los celos Pero te quiero tanto Pero te quiero tanto Pero te quiero tanto Pero te quiero tanto Perdóname los celos Porque Conocer Y tomé la decisión, de no volver a mirar en tus ojos Demasiado le han mentido, con sus lágrimas fingidas A mi pobre corazón, para que seguir así Si claro está que ya no me quieres Si tu corazón de hembra, siente cerca otro cariño Para que seguir así Es mentira, si dices que me quieres Es mentira, si vuelves a llorar Ya no intentes volver a mi de nuevo Suplicándote perdone, vete lejos porque yo hoy tomé la decisión De no volver a mirar en tus ojos Demasiado le han mentido, con sus lágrimas fingidas A mi pobre corazón Hoy tomé la decisión, de no volver a mirar en tus ojos Demasiado le han mentido, con sus lágrimas fingidas A mi pobre corazón, para que seguir así Si claro está que ya no me quieres Si tu corazón de hembra, si tu corazón de hembra, siente cerca otro cariño Para que seguir así Es mentira, si dices que me quieres Es mentira, si vuelves a llorar Ya no intentes volver a mi de nuevo Suplicándote perdone, vete lejos porque yo hoy tomé la decisión De no volver a mirar en tus ojos Demasiado le han mentido, con sus lágrimas fingidas A mi pobre corazón A mi pobre corazón Estoy muy triste Tengo una pena Estoy sufriendo La cruel condena De no besarte De no tenerte Entre mis brazos Que cruel condena De no besarte De no tenerte Entre mis brazos Que cruel condena Que cruel condena Ver tu retrato en el cuartito Donde mis manos Te acariciaban Hasta en mis sueños Veo tu imagen Oigo tu voz Pero despierto Y tú no estás Por eso quiero En la cantina Matar mi pena Matarme yo Por eso quiero En la cantina Matar mi pena Matarme yo Estoy muy triste Tengo una pena Estoy sufriendo La cruel condena La cruel condena Pero despierto Pero despierto Y tú no estás Por eso quiero En la cantina Matar mi pena Matarme yo Por eso quiero En la cantina Matar mi pena Matarme yo Te quiero Como no te quiso nadie En este mundo Mi cielo Tú eres la esperanza De este vagabundo Te pido Pida dos palabras Para confesarte Que vivo Solo para amarte Sangre de mi sangre Dos medallitas De cobre te di Ponlas muy cerca De tu corazón Una es la virgen Guadalupana Otra es la imagen De mi madre santa Una es la virgen Guadalupana Otra es la imagen De mi madre santa Tus cartas Me hacen tanta falta La alma De mi alma De mi alma De noche Con cuatro paredes Mi única calma Dos medallitas De cobre te di Ponlas muy cerca De tu corazón Una es la virgen Guadalupana Guadalupana Otra es la imagen De mi madre santa Una es la virgen Guadalupana Otra es la imagen De mi madre santa Guadalupana Trabajando Bien hermano, vine a verte, no es para pedirte nada Aunque pobre estoy viviendo, te agradezco la intención Ese gran carro en la puerta, y esta mancionada casa Dicen lo que progresaste, y salta tu posición Esta salita en que estamos, decorada lo moderno Con sus cuadros que la adornan, cuesta todo un dineral No saques la cartera, no es por plata que yo vengo Pero dime aquel retrato, de la vieja donde está Pobre vieja, ella que tanto te quiso Y llegó hasta el sacrificio, para mandarte estudiar Ni siquiera, te sobró delicadeza, para poner en la pieza El retrato de mamá, en el cielo Ella te ve y te perdona, pero yo que soy tu hermano No te puedo perdonar, no te puedo perdonar Y dime, porque entre tantas alhajas, falta la joya más cara El retrato de mamá Pobre vieja, ella que tanto te quiso Y llegó hasta el sacrificio, para mandarte estudiar Ni siquiera, ni siquiera, te sobró delicadeza, para poner en la pieza El retrato de mamá, el retrato de mamá Desde el cielo Ella te ve y te perdona, pero yo que soy tu hermano No te puedo perdonar Y dime, porque entre tantas alhajas, falta la joya más cara El retrato de mamá El retrato de mamá Los celos, malditos celos, fueron el torbellino que arrastró Al abismo fatal ese cariño, arrancándolo de mi corazón Ahora que he perdido tus caricias Sé cuánto valen tus besos y tu amor Y me siento tan solo por el mundo Pagando el precio de mi gran error Te quise, fuiste mi ángelo Pero tampoco tuviste comprensión Para borrar de mi tanto desvelo Y el celo que mordió mi corazón Ahora que he perdido tus caricias Sé cuánto valen tus besos y tu amor Y me siento tan solo por el mundo Pagando el precio de mi gran error Ahora que he perdido tus caricias Sé cuánto valen tus besos y tu amor Y me siento tan solo por el mundo Pagando el precio de mi gran error Y me siento tan solo por el mundo Pagando el precio de mi gran error 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 Pagando el precio de mi gran error